El objetivo principal fue cerrar el convenio que favorece a 11 instituciones educativas oficiales del país, en la cual el distrito forma parte de este o del Colegio República de Venezuela. Bueno, hemos venido a representar al señor alcalde en este importante cierre de un convenio fundamental con el embajador de la República de Corea, la Fundación Carvajal. Era un trabajo supremamente importante que se ha adelantado en la institución educativa República de Venezuela. Complacido de tener una visita tan ilustre en nuestro distrito, Buenaventura se complace desde luego en recibir estas personalidades tan importantes en la vida política nacional e internacional. Y en estos puntos hemos venido como distrito, como alcaldía, a hacer el acompañamiento también con la señora secretaria de Gobierno del Departamento del Valle del Cauca. Durante su visita, el embajador de la República de Corea del Sur en Colombia expresó la necesidad de desarrollar esas estrategias, ya que permite mejorar la calidad educativa de los niños y niñas de Buenaventura gracias al apoyo que presta el alcalde Eliezer Arboleda Torres para desarrollar este proyecto. Gracias. 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 Gracias.